No se dejen engañar, esta es una película mucho más oscura de lo que parece. Voy a hacer spoilers así que van avisados. La aparente apatía que la actriz Maggie Smith tiene hace muchos de sus proyectos hoy en día dio curiosidad sobre su actitud hacia sus primeros trabajos. Pero no fue sino hasta hace poco que una recomendación me dio la oportunidad perfecta de ver la película que le dio el Oscar en 1969. The Prime of Jim Brody es una de esas poco comunes historias de mentoría entre mujeres de distintas generaciones. Y al principio pensé que su trama iba a ser muy parecida a la sociedad de los poetas muertos o mentes peligrosas, pero estaba equivocado. La protagonista de señora Brody es una maestra de una escuela para niñas en el Edimburgo de 1930 que enseña a chicas de 14 a 18 años siguiendo un sistema algo inusual de su propia creación. Ella crea cuentos pasionales y románticos a partir de la historia local y europea, les habla de artistas poco conocidos y promueve una especie de adoración hacia dictadores como Mussolini y Franco. Desde el principio la señorita Brody dice que desea colocar cabezas viejas sobre hombros jóvenes, convirtiendo a sus niñas en mujeres de mundo, con una cultura y clase muy por encima de lo normal para su pequeño pueblo. Y sus estudiantes, a cambio, le pagan con una devoción casi religiosa. Las cuatro más fieles son invitadas a excursiones privadas con su profesora y fines de semana en la mansión de su amante, el respetable señor Lothar. En estas oportunidades conocemos a las chicas y sus roles desde el punto de vista de Brody. Sorprendentemente, ella ya les ha asignado todo un plan de vida a cada una, en especial a Jenny, la que considera la más hermosa de todas. Según ella, Jenny un día será una gran amante, dotada de instintos físicos, así como de gran belleza. Pero esta asignación viene con intenciones ocultas, pues se revela que la señora Brody tuvo un amante en su pasado, el señor Lloyd, un profesor de arte casado con seis hijos, que desde hace tres años ha estado obsesionado con ella y del cual busca deshacerse desesperadamente. Y con este objetivo ha estado influenciándolo, para que tome un amante de entre sus estudiantes, una bella chica dotada de grandes instintos físicos. Este es uno de los primeros momentos en los que el egoísmo detrás de las acciones de Brody se revela, pues en realidad su llamado en la vida no es el servicio hacia las niñas, sino la búsqueda de lo que ella llama los absolutos de belleza, arte y verdad, pero que en realidad es vanidad. Ella vive en su propio mundo estético y extraordinario, ignorando todos los pequeños detalles y a las personas a su alrededor, a excepción de sus niñas por supuesto, que a través de su adoración le permiten vivir esta fantasía. A lo largo de los años, vemos que sus consejos tienen terribles consecuencias, pues a pesar de intentar sacrificar a Jenny para el señor Lloyd, el termina estando con Sandy, la estudiante que Brody consideraba más sencilla, y que luego de ser ignorada como una mujer de belleza, busca a Lloyd como una forma de probar su valía, pero quien termina peor es Mary, la más ferviente seguidora, que animada por su profesora decide viajar a España para pelear por Franco, pero muere durante un ataque antes de bajarse del tren. Luego de esta tragedia es Sandy, la que se convierte en el oponente que Brody nunca esperó tener dentro de su propio culto, y acusa a la profesora con la junta directiva del colegio de haber estado enseñando propaganda política fascista, causando su despido. Luego de esto, Brody y Sandy tienen un enfrentamiento final en el que se revela el verdadero nivel de egoísmo detrás de las acciones de la profesora. Y cuando todo está dicho y hecho, Brody abandona la escuela y Sandy se gradúa con lágrimas en los ojos, es ahora una persona diferente, con las experiencias que ha tenido. Por supuesto, la película fue un éxito y recibió algunas de las mejores críticas que una producción pudiese tener, la exploración honesta del romanticismo, no como una virtud, sino como una estrategia para proteger el ego, no es nuevo, pero sí es una perspectiva que se ha vuelto poco frecuente en las películas de hoy. La escritora de la novela en la que está basada la historia tiene una tendencia a enfocarse en temas religiosos, y a pesar de que durante la adaptación fueron removidos en su mayoría, todavía existen restos de estos en una actitud que algunos críticos han llamado calvinismo inverso, o una especie de resistencia a la idea de que la religión debe tomar soberanía sobre la humanidad para curarla de su maldad. En mi opinión, The Point of Jim Brody puede ser vista como una historia de maduración de un grupo de niñas que, sin saberlo, se encuentran en medio de un conflicto entre un sistema institucional conservador en la forma de la iglesia y la escuela, y una filosofía individualista, revolucionaria y pasional, pero finalmente egoísta, que realmente no está diseñada para ayudarlas de ninguna forma. La película termina en una nota algo ambigua, y es muy diferente al libro, aquí se podría asumir que habiendo confrontado a su mentora y graduándose de su escuela, Sandy es la única del grupo que realmente alcanzó su madurez. Fue capaz de cuestionar y confrontar los sistemas de control que la rodeaban, y ahora tiene la oportunidad de tomar decisiones con una perspectiva más desarrollada e independiente. La película en sí puede ser algo lenta para algunos, pero es un fantástico ejemplo de cómo las influencias dañinas pueden venir de muchas formas, y siempre debemos cuestionar las intenciones de aquellos que desean nuestra devoción.